Muy buenas noches a todos los espectadores de mi canal, a los visitantes ocasionales de mi canal. Queremos explicar por qué no hemos publicado y por qué no hemos hecho envíos. Porque estábamos bloqueados debido a que yo publiqué algo sobre la enfermedad aquella de la cual no se puede ni hablar. Y entonces de una vez me quitaron el video y me dijeron, usted va a publicar eso. Y le cancelamos el canal. Me suspendimos por dos semanas y aquí estoy otra vez con ustedes. Pero no porque me hayan suspendido, no quiere que no estemos trabajando. En estos momentos, una señora de Estados Unidos que está en estado de coma, y después nos llamó y le podemos ayudar para que yo salga de estado de coma. Vamos a hacer un estudio y le decimos que cuando vaya a llamar le decimos, es enteramente imposible. Le estamos ayudando, ya la señora ha despertado, ha escrito, ha hablado con el esposo. En eso estamos trabajando. Seguiremos publicando para que ustedes todos tengan la oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Ya saben que algunos temas no podemos publicar sobre ellos porque YouTube no permite. Pero si usted me escribe un correo y me pone su WhatsApp, yo le mando esos videos que nosotros no podemos publicar en YouTube, le los mando por WhatsApp con mucho gusto. Bueno, ahorita, en la descripción del video próximamente vamos a montar el link del grupo de Telegram. Ya tenemos grupo de Telegram, así como un canal de Telegram, porque vamos a empezar a diversificarnos. Digamos que la idea no es prohibir a mi papá de que publique X o Y, sino que si las políticas del canal no lo permiten, aquí publicamos y allá publicamos lo que no se deje aquí. Adicionalmente a ello, hemos estado haciendo ensayos con Patreon y les cuento que este fin de semana, seguramente el en vivo será por Patreon para que estén pendientes. Aquí abajo en el link de, perdón, en la descripción del video van a encontrar el link de Patreon para que se unan. Igualmente, si lo podemos hacer por YouTube, súper bien. Buscaremos canales alternos también. Les voy a dejar el link en la descripción para que se suscriban al canal de Alterna de mi papá, que es también aquí en YouTube, pero no tiene amonestaciones. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan seguirlo ahí, desde ahí puedan estar conectados con los en vivos. Y adicionalmente ahí se publica también otro contenido. Y es un canal que de pronto dura un poquito más. Para los seguidores de Patreon, ya digamos que estamos diseñando los cursos especiales para que puedan participar. La idea sería una videollamada establecida una o dos veces al mes, en donde se puedan hacer ejercicios prácticos, donde ustedes puedan compartir con nosotros ella una interacción mucho mayor. No nos hemos quedado quietos estas dos semanas. Ha estado el consultorio movido, afortunadamente. Han venido muchas personas, tenemos nuevas experiencias que contarles. Adicionalmente, lo que les contaba mi papá, estábamos trabajando con una señora que está en la Florida, está en estado de coma, y un amigo, muy amigo de ella, nos pidió el favor que empezáramos a ayudar. Hicimos el estudio, estamos ayudando. Y así como ella, hemos estado dictando cursos de paros biomagnéticos, hemos estado haciendo diferentes cosas. Entonces, a todos invitadísimos a seguir conectados con el canal. Este video era para dejarles saber y en parte para pedirles disculpas a todos los seguidores. Se nos salió de las manos que YouTube nos bloqueara y no pudimos avisarles por otros medios. Estamos intentando mover un poco más el fanpage de Facebook, el mismo Facebook, otros medios alternativos. Estamos en Twitter, publicando en Taringa. La idea es que si se dan ese tipo de bloqueos, no perdamos comunicación con ustedes y puedan seguir asistiendo a los envivos. Yo los dejo. Me alegra haber establecido ese contacto con ustedes, a los dos. Y adicionalmente, nada, los esperamos en el próximo video y en el próximo en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.